Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, se escucha. Ok, gracias Daniel, bienvenido. Gracias. ¿Los demás me escuchan o no me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí, lo escucho. Hola, ¿qué tal? Vicky Carlos, ¿está conectado o desconectado quizá? Ok, mierda, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a tener un ratito apagado la cámara porque vengo entrando. Vaya, está bien, no se preocupe. Sí, está lloviendo fuerte. Aquí acaba de caer un aguacatazo de agua horrible. Ruth, bienvenida. Hola. Muy bien, vamos a esperar un minutito en los que se incorporan, ¿verdad? Sí, ya está. Sí. Me seguiré. Sí, ya está. Es muy para contener. No. No, no. Muy bien, si no vamos a ir iniciando con los que nos encontramos por acá, verdad, conectados Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla de presentación Si se ve Si la vemos ahí Dennis, bienvenido, no lo había visto Me costó conectarme, que estaba lloviendo bien feo aquí, y se fue el internet, pero ya se lo estableció ya estamos aquí, ya listos Si, gracias, si aquí también se acaba de digamos así como de normalizar un poco lo que casi no se escuchaba nada, me iba a tocar estar gritando Muy bien Bueno, vamos a comenzar entonces con los que estamos, y bueno, esperemos se incorporen los demás dentro de unos minutos, verdad, vamos a ver acá iniciamos con nuestra agenda, siempre recordando el tema, el objetivo el desarrollo del contenido la demostración, consultas y cierre, verdad Muy bien, vamos entonces a iniciar con el tema de hoy, que se llama gráficos básicos uno, ok Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy y dice gráficos de barras uno, porque el día lunes verdad, vamos a finalizar el curso con este tema, puesto que es bastante extenso, verdad, entonces por esa razón este tema es el último y está partido en dos el objetivo de la sesión es crear gráficos de barras circulares y de líneas mediante el uso de tablas establecidas y haciendo uso del procedimiento correspondiente si vamos a ver tres tipos de gráficas pero no por el hecho de que veamos tres tipos de gráficas van a decir ah, o sea solamente esos pero obviamente acuérdense que cada tipo de gráfica tiene sus variaciones así es que vamos a tener un buen número de de gráficas que vamos a poder utilizar y otra cosa recuérdese también que esto hay que aprender hay que buscar también nosotros la forma de aprender verdad de aprender de forma empírica y y conocer un poco más de los otros tipos de gráficos verdad así que es importante que también pongamos de nuestra parte verdad para poder realizar un mejor aprendizaje como les decía al inicio del curso esto es una base nada más no es que se ve todo verdad porque inclusive por ahí nos hicieron falta dos temas uno que se llama subtotales y vamos a ver si para el otro año agregamos subtotales y otras herramientas que están dentro de Excel que para estos niveles no fueron agregados verdad muy bien eh quienes de acá levanten la mano o me avisan por el chat ya han hecho gráficos a ver de cualquier tipo que no sean gráficos dinámicos gráficos normales quienes ya los han hecho veamos yo lo hice pero en bachillerato ya ahorita ya no me acuerdo mucho ah ok excelente Erika dice que ella sí ajá la gráfica circular es muy bien yo igual yo igual pero le soy sincero bien poco vi el tema ok Erika dice que vio de circular y de barro diga Joaquín hola buenas noches ingeniero ay disculpe que me voy conectando ahorita no no se preocupe ahí estamos viendo de que por todo el territorio pues está lloviendo fuerte así que verdad igual acá estaba yo ya estaba pensando si me iba a tocar desplazar la clase pero pero qué bueno que no porque acordémonos que ya solamente nos faltan dos clases entonces dije no vamos a hacerle esfuerzo dije yo y como se había ido la luz luego vino luego se volvió a ir aquí es un un caos verdad pero bienvenido Joaquín aquí estamos preguntando si habíamos creado anteriormente algún tipo de gráfico que no sea de los gráficos o de las tablas dinámicas verdad ok de eso sí no no de eso sí nunca he hecho solo de la gráfica por eso es que como el tema de hoy es gráficos básicos uno ah ya he hecho gráficos usted eh sí pero no directamente así en Excel sino que en PowerPoint ah ok pero igual es es similar casi el procedimiento es similar el procedimiento ok muy bien sigamos entonces vamos a empezar con la teoría viendo esta parte de lo que es gráficos y representación de datos bueno los gráficos de Excel nos ayudarán obviamente a mostrar datos de una forma más visual y significativa que quiere decir con esto que nosotros de una u otra manera vamos a tener la disposición de que al crear gráficos podamos interpretar y analizar para obtener o de no para obtener sino que más que todo para eh para una para la toma de decisiones perdón ¿sí? imagínense que veamos una gráfica en descenso ¿sí? imagínense que viéramos una gráfica en descenso y yo tengo obviamente un negocio o varios negocios de restaurante en primera opción ¿quién me quién me daría qué le daría a ustedes la impresión ¿sí? o cuál sería la impresión que ustedes tendrían al ver que nuestras ventas están así como lo acabo de mencionar ¿qué dirían ustedes? pues sería preocupante ¿verdad? y y ver ahí mismo o sea analizar de qué forma se puede mejorar a través de la gráfica nosotros podemos ver este que o sea cuál es el parámetro real de lo que está pasando en ese momento en una de las tiendas establecidas ah muy bien entonces podemos tomar decisión ¿verdad? en pro acuérdense que cuando uno es empresario lo vamos a ver desde ese punto de vista cuando uno cuando se habla de empresario perdón muchas personas catalogan al empresario como ah bueno bueno porque también hay de todo ¿verdad? ah es que el empresario solamente piensa en su beneficio ah es que el empresario solo ve los números pero recuérdese que él va pensando en los números ¿por qué? ¿quién me puede ayudar a dar una respuesta de por qué él piensa más en los números? veamos porque eso depende de la estabilidad de tu empresa uno de eso dependerá la estabilidad de su empresa correcto y si estamos hablando de la estabilidad del de la empresa o de las empresas también estamos hablando de la estabilidad laboral que él mantiene es decir que si él ve que las ventas bajan ¿cuáles podrían ser las medidas a tomar? Carlos despidos por ejemplo despidos exacto ¿qué más? aunque aquí en El Salvador no mucho ¿verdad? pero también está esto de la reducción salarial y a mucha gente eso no le gusta a nadie le va a gustar que le digan mira Ruth usted ganaba mil hoy va a ganar 500 mis tarjetas va a decir Ruth ok ¿sí? o no o me o me equivoco porque a veces uno ya tiene su salario y dice ah ok bueno no sé ustedes ¿verdad? pero yo digo ah ok tanto para esto tanto para el agua para la luz para eso ok y ya cuando me vengo a ver ah esto es para mí lo que sobró ¿verdad? pero imagínense que nos pasara eso entonces obviamente nosotros los gráficos nos van a aportar información significativa visualmente hablando ¿verdad? ya que imagínense que tengamos nosotros unas ¿qué? unas 10 tiendas por ejemplo ¿verdad? y querramos ver cuánto ha sido la venta mensual en estos últimos 8 casi 8 meses entonces tenemos que ir viendo ¿verdad? porque vamos a tener que tomar decisiones porque para eso son las gráficas para la toma de decisiones fíjense que un gráfico ayuda también al análisis de los datos que nosotros tenemos ¿verdad? para revisar tendencias importantes obviamente en pro de la toma de una mejor decisión pero ¿cómo se crea un gráfico? ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros a la mano? ¿sí? bueno para entender un poco de este aspecto de qué es lo que necesitamos realmente necesitamos una tabla así específicamente necesitamos un elemento tabla o un rango de valores que se asemeje a una tabla que la información esté organizada entre filas y columnas ¿sí? que esté ordenada ¿verdad? eso es un un plus que debe de estar ordenada ¿verdad? y lo más importante es que en la tabla se visualiza ¿verdad? el orden en que se está presentando la información ¿sí? veamos acá el ejemplo que tenemos aquí a continuación miren tenemos los meses de enero hasta diciembre y tenemos tres productos entonces el empresario ha solicitado ¿cuánto ha sido la venta mensual de cada producto? ¿estará bien estructurada esta tabla según ustedes o se podría hacer de otra manera? ¿qué dicen ustedes? a ver ya viene el agua ¿qué dicen ustedes? ¿está bien estructurada la tabla? yo creo que sí porque al fin perdón gracias yo creo que sí porque al final lo que están buscando pues creo que es un resultado y aparte de todo que está como bien detallado por meses y por los productos que que quieren en este caso mostrar en la tabla en este caso en el gráfico así que a mi parecer creo que sí está bien muy bien gracias Carlos Dennis perdón sí yo de igual forma creo que sí los valores mostrados en la tabla son bien congruentes y a la hora de representarlos de forma gráfica se entendería este de la mejor manera ok aquí lo importante es que usted al ver la tabla entienda cómo está distribuida ¿sí? me comprende o sea yo veo la tabla y digo ah no hombre esta es una tabla de venta por productos mensuales ¿sí? o sea no tenga que andar viendo ay esto y esta tabla ¿de qué será? porque uno al ver la tabla al verla uno tiene que analizar hacer como un preview como le dicen un rápido ¿verdad? un quickly ¿verdad? un review quickly una revisión una revisión rápida ¿verdad? y intuir ¿sí? y si al verla comprendemos de qué se trata la tabla entonces la tabla está bien estructurada entonces como decía Carlos y Dennis en este caso ¿verdad? la tabla sí está bien estructurada y recordemos que para poder hacer el gráfico lo primero que tenemos que tener es los datos organizados ¿verdad? porque obviamente lo que necesitamos es trazar una un dibujo o sea los datos numéricos se van a expresar en un dibujo eso es lo que hace el gráfico ¿sí? y aquí dice que en este caso el como el organizar los datos para que estos tracen una gráfica es decir acomodar los datos en columnas y filas de manera que Excel los puede entender o sea ¿será que Excel me va a entender esta tabla? sí es bien probable que la que entienda la información y obviamente nos cree el gráfico en este caso fíjense bien yo creo que la mayor cantidad creo que es de cinco mil novecientos no seis mil seis mil doscientos seis mil seis mil doscientos cincuenta y tres ok entonces la gráfica puede mostrar en el rango de las de las y porque acordémonos que esto de esto se trata bastante lo que es acá ¿verdad? tenemos la la axisa horizontal que es x se recuerdan de esto ¿verdad? y la axisa vertical que es y ¿sí? entonces ¿qué se van a colocar acá donde están los las axisas en x en este caso se van a colocar los meses aunque va a aparecer enero febrero marzo abril mayo junio julio hasta diciembre miren ¿sí? van a aparecer todos los meses y acá que van a aparecer bueno van a haber cantidades lo que se hace es una norma se busca el dato mayor que en este caso sería dos mil doscientos cincuenta y tres porque es la cantidad más alta que veo yo que es esta entonces la gráfica lo que hace es normal ah vamos a trabajar con subdivisiones de quinientos cada dos rayas hay mil quinientos aquí hay dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil y le vamos a dejar hasta siete mil ¿miren? ¿ok? entonces viene y toma cada uno de estos valores por ejemplo este de cuatro mil ¿verdad? entonces arma la gráfica miren cien dos perdón mil dos mil tres mil cuatro mil casi son los cinco mil ah entonces lo deja como por acá luego va con el siguiente en este caso quiero ver vamos a asumir que son los los primeros tres meses vamos con el segundo es menor miren está un un tantito menor y este ni se diga es un poquitito menor miren ¿sí? entonces ya esto que está acá esto es el mes de enero con sus tres ventas y aquí cada color cada barra es un producto ¿sí? así es como la lógica que va a pensar Excel así como se los he explicado a ustedes así es como ustedes deben de ir pensando cuando necesiten formular una tabla o un rango de datos para graficarlo entonces lo primero que debemos de hacer bueno hay varias formas ¿verdad? teniendo los datos aquí dice que hay que seleccionarlos todos pero no es necesario basta con estar en una celda dentro del rango de de dentro del rango de la selección que hemos considerado como como lo que es la tabla en este caso ¿ok? entonces debemos de seleccionarla luego debemos de ir a la ficha insertar y dentro de insertar buscar la sección de gráficos fíjense bien en algunos Excel en los más recientes existen un una herramienta que se llama gráficos recomendados eso va a depender de la tabla o de los datos que usted tenga y le va a decir mire Carlos estos son los gráficos disponibles para esa tabla que usted tiene entonces usted puede optar por una de esas ¿ok? sin ningún problema pero si usted quiere por ejemplo utilizar una una gráfica de tipo columna o de barras o de área o de líneas lo puede hacer seleccionando el elemento una vez que seleccione el grupo tiene que buscar un estilo ¿sí? aquí hay estilo por ejemplo en columna hay columnas en 2D y hay columnas en 3D por ejemplo esta primera que está acá y esta se parece bastante a la que yo les enseñaba en un hace un momento atrás ¿verdad? entonces en este caso se va a seleccionar una gráfica de columna 2D ¿verdad? y esto sería el resultado mire ¿ven? simple y sencillamente tenemos que tener la tabla bien organizada y irnos a la a la a la ficha insertar en el grupo de gráficos y seleccionar el tipo de gráfico y ya tenemos nuestro gráfico creado mire no es nada como decíamos por ahí del otro mundo ¿preguntas hasta acá? ¿preguntas? y una cuestión antes de continuar este gráfico presenta opciones predeterminadas es decir yo no le he hecho ningún cambio ¿sí? estamos el día lunes vamos a trabajar con las configuraciones u opciones para darle nuestro estilo ¿sí? estamos hoy solamente nos vamos a encargar de crear los gráficos muy bien preguntas hasta este momento habrá habrá alguna pregunta o alguna duda no sé ¿qué hay como un método o algo que se debe tomar en cuenta para poder determinar quién sería X o quién sería Y? muy buena pregunta en el caso de de la petición no en el caso sí podemos podemos decidir nosotros quién va a ser X y quién va a ser Y eso lo vamos a ver el día lunes ¿ok? ay morren los que no eran sí eso lo vamos a ver el día lunes ¿por qué? porque la gráfica yo la puedo cambiar ¿sí? la gráfica yo la puedo manipular de manera que si la disposición de los datos yo lo he puesto así como dije meses en la parte en X y las cantidades en Y yo puedo invertirlos y poner las cantidades en la parte de X y los meses en la parte de Y pero realmente no habría mucho sentido ¿sabe? ¿por qué? porque también hay una gráfica que se llama se llama sí mire se llama gráficas de barras horizontales entonces están las verticales y si hacemos el cambio de X a Y con Y a X es como que estuviéramos dándole vuelta al gráfico nada más en el caso de las gráficas de barras ¿verdad? pero como les digo sí se puede si digamos yo estoy trabajando con una tabla y después quiero otra otro tipo pues también puedo hacerlo pero eso lo veríamos el día el día lunes ¿ok? muy bien les he mandado un archivo ok les he mandado un archivo ahí al grupo ¿ya lo ya lo descargaron? sí ya ok se los voy a compartir también en el chat de 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 para que no digan que no se los mando por ahí este solo solo le diga esta va a ser como una 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 demostración o la vamos a incluir en la tarea le digo porque yo tengo separados dos Excel ¿verdad? uno solo trabaja las demostraciones y en otro solo las tareas no esta es tarea o sea lo que vamos a hacer hoy y el lunes ya lo van incluyendo de una sola vez en el Excel de las de las tareas ok muy bien ya abrieron el archivo ya vieron lo que tenemos ahí me confirman sí ya ok excelente muy bien este para la práctica yo voy a hacer la primera gráfica ok y ustedes van a hacer las últimas dos ok posiblemente agreguemos una cuarta gráfica pero se lo voy a decir en el durante vayamos desarrollando el ejercicio muy bien y otra cosa antes de comenzar quiero explicarles algo no todos los gráficos disponibles en Excel están disponibles para cualquier tipo de tabla en márquenlo por ahí verdad en un o apúntenlo por ahí sí no todas las tablas o no cualquier tabla verdad se puede hacer para todos los tipos de gráfico a qué me refiero con esto por ejemplo vean esta tabla y vean esta otra bueno ahorita están simulando tablas pero no son tablas ya saben ustedes verdad son rangos de datos entonces este rango de datos si lo quiero graficar pues le voy a dar aquí donde dice gráfico recomendado miren y me da uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve gráficos miren pero si me voy a esta otra y le doy nuevamente gráficos recomendados aquí solamente me da cuatro no uno dos tres cinco me da miren se entiende lo que la expresión que les acabo de mencionar hace un momento si otra cosa y esto tómenlo como un tip ok si van a graficar rangos de dos columnas les recomiendo usar las gráficas circulares si ok pero en en rango de valores donde haya más de dos columnas como en este caso ustedes no pueden graficar miren en circular ok se comprendió la el aviso por ahí de de lo que les acabo de mencionar ok si porque porque como voy a graficar en una gráfica de pastel o circular más de tres columnas no se puede no hay una forma la única forma aquí sería que yo graficara primero el mes con Juan luego el mes con Pedro y por último el mes con Luis y obtendría tres tipos de gráficos diferentes si estamos entonces eso es lo que vamos a practicar el día de hoy miren vamos a hacer lo siguiente primero hago la demostración del primero y luego lo hacen ustedes ok lo primero que vamos a hacer fíjense bien es estar dentro de la del rango de valores que contienen los datos que en este caso están simulando una 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 tabla miren si entonces no es necesario seleccionar si pero le voy a dar clic acá yo solamente le voy a dar clic me voy a venir a la ficha insertar y en insertar yo ya sé cuál gráfico voy a utilizar si entonces ya no le doy en gráficos recomendados me vengo para acá miren y le doy donde dice insertar gráficos de columna o de barra y le damos un clic si a usted no le aparece así y al darle clic le aparece le puede aparecer esta ventana también pero de esta manera miren si es igual vean me vengo a columnas y aquí tenemos columnas agrupadas apiladas 100% apiladas columnas agrupadas 3D columnas 3D apilada columna 3D 100% apilada y columnas 3D miren esta es la columna agrupada 3D y esta es 3D miren vean si yo me pongo encima de una vean lo que lo que estamos visualizando por ahí se ve la gráfica miren esta se mira bien bien simpática como en cuatro dimensiones miren bueno perdón en tres dimensiones está esta sí vean vamos a darle clic a esta vean le voy a dar un clic y miren aceptar y vean ya tengo la gráfica creada la voy a hacer así en grandecito por el momento sí y ya tengo la gráfica miren preguntas alguna pregunta de cómo se crea hágan háganlo ustedes ahora y me mandan captura y el a zoom para ver no 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 Muy bien, excelente Ruth, ya nos mandó una Dennis también Ajá, veamos lo que ha pasado aquí Creo que no ha escogido la misma, ¿verdad? Veamos la de Dennis No, yo no escogí la misma Ok ¿Verdad que entonces en este caso los valores con respecto a Y, la gráfica siempre de Excel entiende los valores y él solo lo parametriza, ¿verdad? Correcto Veamos el de Jacqueline Ok Estoy viendo que hay un problemita por ahí porque usted, porque a ustedes no les aparecen los nombres de los vendedores Veamos el de Carlos Ajá Sí Seleccionaron la tabla, Carlos Seleccionó el rango o solamente una celda Solamente una celda Ajá 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 Qué raro se les quedó Veamos Miren, vuelvo a hacerlo Lo voy a eliminar Una celda Miren Incentar Vamos a venir aquí a donde están los gráficos Todos los gráficos Nos vamos a columnas Y buscamos El de 3D Miren Es el último Sí Y buscan El último Miren Que es este Podría ser Este da un error Porque muestra Mes Sí También podríamos ver Este Pero me gustó más Este último Miren Le di un clic Y aceptar Vean Entonces Se ven los meses Miren La columna Primera Es el mes Luego el color La fila Es En este caso Es El ¿Cómo sería la palabra? El Vendedor ¿Sí? Esta es la fila Miren ¿Sí? Son seis meses De enero a junio Entonces Tienen que ser Verde Celeste Amarillo Gris Anaranjado Y azul Ahí estamos Carmen Cambiémosla Si ustedes Seleccionaron Un gráfico Que no Que no es El que yo les dije ¿Sí? Vean en la parte De arriba Tienen que tener Un elemento Que dice Diseño del gráfico Cambiar tipo Miren ¿Sí? Y busquen El que yo les he Mencionado Por ejemplo Digamos que ustedes Tenían este Miren ¿Sí? Entonces le vamos A cambiar el tipo Vean Clic Y regresamos A este Vean Y le damos Aceptar Háganlo Por favor Muy bien Carmen Le quedó Súper bien Ahí estamos Lorena Veamos Mirna Muy bien Ahí estamos ¿Sí? Ok Preguntas Con la creación De este gráfico Dennis Hoy sí ¿Verdad? Hoy sí Vean Muy bien Jacqueline Para la próxima Mándenme Capturas Así como Los tiene Como lo mandó Mirna Miren ¿Sí? Por favor Muy bien Preguntas Ya vimos Cómo se crea Un gráfico De barras ¿Sí? Lo vamos a reducir Por el momento O lo puede hacer Grandecito Y lo puede mover Hacia la derecha Miren No hay ningún problema Yo sabré Que es O corresponde A este Porque cuando uno Le da click Miren Vean Se selecciona La tabla O el origen Vean Miren Ahí no aparece Seleccionado Vean Miren 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 ¿Sí? Se logra Ver eso Vamos Con la segunda Gráfica ¿Sí? Quiero Que por favor Ustedes Solitos La hagan Quiero Que sea Una gráfica Circular ¿Sí? La gráfica Circular Puede ser Cualquiera De estas A excepción De anillo Estas Y no Porque este Es otro Tipo De gráfico ¿Ok? Hagámoslo Por favor Y me mandan Captura Vamos a ver Joaquín Ahí estamos Joaquín Excelente Hoy sí Vale Hagamos la segunda Por favor La de departamento Por población Hagámosla Cualquiera Circular Vamos a elegir Sí Cualquiera Circular A excepción De la de anillo Esa no Ah ok Veamos Ya nos mandó Lorena Por acá La primera Muy bien Miren Vean que bonito Le quedó El gráfico De pastel A Lorena Y los demás Muy bien Carlos Carmen Jacqueline Estamos Vamos Muy bien Ahí estamos Dennis Joaquín Muy bien Ah hasta ya Le está metiendo Las cosas que vamos A ver en luna Ajá Está bien Está bien Está bien No hay problema Muy bien Voy a crear yo El mío Vean Vamos a ocupar Este gráfico Este normal Normalito Vamos a ocupar Por acá No hay Muy bien. ¿Preguntas con este tipo de gráfico? Sí, bueno. Ok, está bien. Vean que la verdad que teniendo la información ordenada, no hay ningún problema. Mira, vamos a hacer la última gráfica. Que son tendencias. Estos son artículos y estos son cantidad de producto vendido. Mira. Con esta lo que vamos a hacer es que vamos a crear una gráfica de tipo que se llama líneas. Sí, es esta. Miren. Es este ícono. O si lo quieren ver con el otro, con la otra ventanita, es este. Miren el que dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Líneas. Está debajo de columnas. Hemos visto los primeros tres tipos. Vean. Y el que yo les recomiendo que ocupen es este que se llama líneas con marcadores. Está este y estos tres. Más que todo el primero. Y este si hubieran otras tendencias, pero este es líneas 3D. Esta no mucha. Pero la primera que sería esta o esta. Pero lo más utilizado casi siempre es este de líneas con marcadores. Para indicar dónde, por dónde es que se está marcando la línea o el dato que estamos queriendo graficar. Miren. Le damos a aceptar. Y vean. Hagámoslo, por favor. Sí. Muy bien, Carlos. Excelente. Veamos. Sí, verdad. Igualita quedó. Casi le saco copia. Veamos los demás. Lorena, estamos trabajando. Daniel, Joaquín. Joaquín, sí, ya me mandó algunas. Una. Dos. Ahí estamos. Lorena, ¿se encuentra conectada o no se encuentra conectada? Daniel. Rubén. Ok, Carmen, excelente. Ok, gracias, Rubén. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Miren ese, ese ya Joaquín, ya se nos adelantó. Ya él va a dar la clase el próximo lunes. Muy bien. Muy bien. Se ríe, Joaquín, dice. Muy bien. Muy bien. Sí. Ahora lo que le voy a dar de tarea lo siguiente. Voy a dejar acá. Voy a distribuir bien los tres gráficos para que queden y se puedan ver bien. Muy bien. Excelente, Ruth. Ahí estamos. Vaya, solamente no me ha mandado Lorena, Iván y Daniel. Rubén. Tampoco. Mirna. No sé si ahora estoy indispuesta. Ah, Mirna ya me mandó. Perdón, disculpen. Sí, ya se las mandé las tres. Ok, gracias. Sí, es que la había, no, la había confundido es la cosa. Ay, disculpen, Mirna. Muy bien. Vamos a hacer lo que les dije al inicio. Esto les va a quedar de tarea. Miren. Yo voy a hacer la gráfica de Luis. Las tres van a ser circulares, ¿ok? Y las vamos a colocar aquí una, luego la otra y por último la otra. Las tres. Consecutivas. Yo voy a hacer la de Luis. Ustedes van a hacer la de Pedro y la de Juan. ¿Ok? Para hacer esto, miren, aquí sí voy a necesitar seleccionar. Pongan mucha atención. Voy a seleccionar el mes primero y voy a presionar la tecla control. En este momento con mi mano izquierda, tengo manteniendo, estoy manteniendo presionada la tecla control. Ahora selecciono a Luis, miren. Sí, y ahora suelto. Ahora que ambas columnas están seleccionadas, me voy a insertar y como ya sé qué tipo de gráfico voy a hacer, directamente me vengo para acá y le voy a dar este. Miren, miren, ven. ¿Siempre con el mismo, con la misma gráfica? Sí, con el mismo tipo. Pueden escoger otro tipo, pero siempre que sea circular. Ok. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Esta sería la tarea del día entonces. Correcto. Esta es la tarea del día de hoy. Así es, esta sería la tarea para este día. Vamos, quizá, vamos a hacer un último ejercicio, pero lo vamos a hacer aquí abajo. Fíjense bien. Vamos a hacer, quiero ver, tenemos acá, tenemos ventas, tenemos, vamos a hacer uno sencillo acá para que puedan ver. Ya vimos los gráficos de columna o de barras, ya vimos los gráficos de líneas y los circulares. Fíjense que me llamaba mucho la atención esto de los mapas, ¿sí? En donde uno tiene que configurar los elementos para que muestre exactamente, verdad, por zonas, lo que sería prácticamente esto, ¿vean? Sí, lo hace basado supuestamente en una imagen que recopila en internet, miren. Sí, esto lo pueden hacer acá. Aquí está todos los departamentos, ¿vean? Sí, y aquí está la gráfica que yo he puesto, la parte poblacional. La más alta es la de 2.901.987 y la más baja es de 6.707, perdón. 6.707, 890, ¿sí? Vean, y sin tanto que ni para qué logré hacer esta gráfica poblacional, miren. Sí, y aquí está el nivel, ¿vean? Miren. Sí, y obviamente aquí se buscó, eso es lo bonito de los nuevos Excel, porque imagínense que podemos hacer una gráfica más, mucho más rápida. Aquí, las demás, ah, ok, ok. Me dice acá de que estas que están en negro, no las, no las entendió, pero no sé si porque no están en orden, pero las demás sí, miren, por ejemplo esta, la de Santa Ana, Aguachapán, Son Sonate, miren. No sé por qué, no sé por qué, ah, no, esto me lo ha detectado, pero no sé por qué. Este es en Salvador. Sí, poco a poco ustedes cuando vayan incursionando en esto de las, de los tipos de gráficos y todo, se van a dar cuenta que ya Excel ya tiene muchas otras más opciones. También están estos otros que les llamamos cuadros combinados, miren, por ejemplo, eh, podríamos, eh, veamos Joaquín, ¿qué nos puso ahí? Sí, lo intentó hacer. Ah, no, 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 está bien, excelente, ahí está, ya, ya tiene prácticamente la tarea hecha, ¿verdad? Ahí estamos. Solamente que este gráfico, Joaquín, está muy distorsionado con respecto a la forma de visualización. Hay que tener mucho cuidado con eso porque no todos los estilos que tengamos acceso en el programa son estilos que podamos utilizar en nuestros tipos de gráficos, ¿sí? Hay que tener ahí mucho, mucho cuidado, ¿ok? ¿Qué les iba a decir? Creo que no, ya no alcanzamos a hacer el otro, pero sí alcanzamos a ver este, miren que les dije, ¿verdad? Pero solamente ha tomado alguno, dos, cuatro, seis, siete ha tomado. Ajá. Habría que analizar qué fue lo que pasó, que no nos está tomando, eh, o no sé si me habré equivocado en los departamentos. Ajá, no, no es tanto el tamaño, lo que pasa es que como es una imagen de Microsoft, aquí dice, miren con tecnología BIM, ya saben ustedes que es BIM, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que es BIM? ¿No? BIM es la tecnología de inteligencia artificial de, eh, que está siendo respaldada por Microsoft. ¿Ok? Por eso es que les decía yo de que esta imagen ha sido, eh, prácticamente en apoyo, ¿verdad? Con la inteligencia artificial de Microsoft, ¿sí? Bueno, quiero ver si podemos hacer un último, veamos, este otro de dispersión, fíjense que se ocupa bastante, por ejemplo, en cuestiones estadísticas, ¿sí? Está también este otro que son los histogramas y las cajas de bigote, miren, ¿sí? Vean esto, lo voy a, lo voy a, lo voy a graficar con el de poblacional, aquí abajo, ¿sí? Este de, el de pareto, sí, lo que hace es ordenar y crear como una especie de curva, miren, vean, miren, empieza con los más altos y luego se queda con los intermedios y por último los más bajos. Aquí hubo un ordenamiento, vean, San Salvador, San Miguel, Santana, que son las tres cabeceras departamentales. Luego se sigue Charatenango, Charatenango, Huachapán, Usulután, Jocatlán, Sonzonate, La Libertad, eh, La Unión, Cabaña, San Vicente, La Paz y Morazán, que serían los más pequeños, ¿vean? Y lo que se hace es como una especie de curva, ¿sí? Por eso se llama gráfica de pareto, miren, ¿sí? Esto también puede ayudarnos a mostrar un cierto encurvamiento de la información que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Por ejemplo, de este otro, ¿verdad? Acá tenemos la gráfica de cascada, yo estas no las he ocupado mucho, miren. Estas últimas dos no son muy entendibles, estas de superficie, sí. También están estas de cascada, miren. Lo voy a poner aquí abajo. Aquí solamente tomó el aumento, la disminución y el total. Por eso les digo que esta gráfica no lo toma como, como está aquí, como vendedoras. Entonces, esta no me sirve para, para graficar esa tabla, miren. ¿Sí? Regreso acá. Por ejemplo, el de dispersión. Vamos a ver qué es lo que nos da. Miren el de dispersión. Como les digo, este es más que todo para cuestiones de tipo estadística, ¿vean? ¿Sí? Aquí no podemos entender nosotros por qué hay uno, dos, tres, hasta ocho, ¿verdad? Cuando solamente son seis, seis meses los que tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí el siete se marca. Y hay diversos colores, miren. ¿Sí? Entonces, tampoco nos sirve. Por eso les dije al comienzo de la clase, que no todos los gráficos son para nuestras tablas. ¿Ok? Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Muy bien, entonces ahí les queda la tarea de terminar, de hacer los tres gráficos circulares para la primera tabla por separados, ¿verdad? Y eso sería el ejercicio número, la tarea del ejercicio diecinueve, ¿ok? No sé si hay alguna, alguna otra pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No. ¿Estamos bien? Todo bien. muy bien solamente recordarle verdad de que si pueden y si tienen pendiente aunque quizás en el último minutito vamos a a revisar esto o no mejor mañana lo voy a hacer los que me tengan pendiente laboratorios por favor háganlos voy a estar tratando de subir notas el día domingo así que así que por favor tratemos la manera de terminar los laboratorios antes del domingo y me confirman en el grupo verdad que ya terminaron los laboratorios y el examen final creo que algunos todavía me lo deben o ya los terminaron todos entonces ayúdenme con eso por favor a terminar en los laboratorios y el examen final verdad para que podamos el día lunes solamente venía a recibir la última clase y este y el envío del último ejercicio ok diga mierda no sé si va a decir algo sí no yo ya hice los laboratorios y el examen final pero como le comentaba en el grupo en la pregunta número nueve no tiene la respuesta sí este bien raro pero hay alguien que ya lo alguien ya lo terminó no sé por qué Leo eso es lo que le iba a decir hoy en la tarde que creo que ahí Dennis creo que ya terminó y usted creo que llegó con 100 al final ¿verdad? sí a mí no me dio problema ajá o sea yo leí todas las respuestas y yo dije que no era no era ninguna pues y elegí o sea cualquiera y no hasta que la invitó y no no era ninguna vamos a igual vamos ya le mandamos ahí al compañero encargado para que pueda revisar y este vaya yo solamente les quiero pedir un gran favor bueno este si van a pasar a los siguientes niveles ¿verdad? yo les pido de favor que en las en las clases participemos realizando los ejercicios ¿sí? se supone de que para eso están ustedes acá en el curso la intención a mí yo les voy a decir la verdad a mí en cierta manera para algunos podría sentirse que soy indiferente pero trato la manera de darles mi conocimiento de calidad entonces si yo hago eso espero la respuesta de ustedes en participación en enviar los ejercicios en las tareas entonces es algo que yo les pido porque es un compromiso mío personalmente ¿verdad? el estar trabajando acá con ustedes pero vieran que feo se siente que yo pues esté dando la clase les esté diciendo mire Erika mire Denis cómo van en tal ejercicio ¿verdad? y no reciba respuesta o los vea por cámara y los vea indiferentes entonces si usted va a seguir el siguiente nivel piénselo bien porque realmente no sé el el hecho de solamente contestar los laboratorios no me dice si usted está aprendiendo o no ¿sabe dónde me responde usted que sí está aprendiendo? con la entrega de los ejercicios ¿verdad? entonces se los dejo ahí piénsenlo por favor ¿verdad? y lo más importante es que trabajemos en pro del desarrollo y el aprendizaje de nosotros mismos ¿ok? así que les dejo ahí ese pensamiento piensen bien lo que les he dicho ¿verdad? y nos vemos el próximo lunes así que descansen los que hicieron los ejercicios hoy pues ya están libres hasta el día lunes ¿ok? así que feliz noche y bendiciones para todos nos vemos buenas noches buenas noches a todos buenas noches ahí me trae algo Dennis ok ok ahí te traigo algo gracias 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 Gracias.